Y ese día de mi vida Y ese día de mi vida Y yo te juro que todo para terminar Se me chida hasta el cuerpo y nada más de pensarlo Si tú besas mi cielo, ¿cómo de soportarlo? Si desiste mi vida, yo te amo Si te la muere, aunque me tolen nada ¿Qué me dice? Si te la muere, cuando se alba el dueño Por eso tengo miedo Que no debiste de lo que todo mi vida Si te la muere, cuando se alba el dueño Si te la muere, cuando se alba el dueño Si te la muere, cuando se alba el dueño Si te la muere, cuando se alba el dueño Para recibir un minuto a esa mujer Porque ella era el dueño enamorado Y me viste, porque ahora fue el poder Si te la muere, cuando se alba el dueño Y esos ojos que yo quisiera Por la mirada Y esa boca que me murió por empezar Y esos besos que te atendan No hace mi rayos Si te la muere, cuando se alba el dueño Y esa cueva, cuando se alba el dueño Si esa noche, no pudiera Que ni mañana, tampoco la no el Vadé Por el remedio yo estoy Y ya loco, luz se lleva a tu